y lo dedicamos a conocer a emprendedores que nos inspiran a seguir adelante. Son casos de éxito, creatividad, esfuerzo y perseverancia. Bienvenidos a nuestra charla semanal. Emprendedores apoyando a emprendedores. ¿Necesitas ayuda en tu negocio? Este junio se abre una nueva oportunidad para las empresas que quieran fortalecer sus modelos de negocio, mejorar su rentabilidad y llevar sus empresas a un nuevo nivel. Recibe durante siete meses formación empresarial con un equipo de expertos en temas estratégicos que harán impulsar tu negocio a través de talleres grupales y asesorías personalizadas. Aplica hoy en www.impulsatuempresa.org Diana, Verónica y Toni, la entrevista se sube todos los días a 360podcast.es. El primer hub de podcast en El Salvador. O puedes volver a escucharla por Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music o TuneIn. Dale clic a la campanita para que recibas la notificación. Este día, en el Corre Corre de la Mañana, le damos la bienvenida a... Miren, es que ahora se vuelve muy interesante porque estamos en Emprendedores, apoyando a Emprendedores. A ver, con una empresa que se dedica a capacitar, a acompañar y hacer que esa empresa se impulse... Ajá, que es TecnoServe. TecnoServe y además tenemos el testimonio de una empresa que ha pasado por este proceso y ha logrado en realidad impulsarse. Ajá. Aparte que, vaya, el emprendedor de hoy no es alguien a quien comúnmente entrevistemos este rubro, Diana Verónica. Definitivamente, sí, pero es necesario. ¿Sí? Es necesario, en tu vida es necesario. El emprendimiento de hoy es una funeraria. Funerales, el perdón. Silvia Mendoza de Funerales, el perdón está con nosotros. Silvia, bienvenida. Hola, Silvia, bienvenida. Mucho gusto. Muy buenos días. Es un gusto para mí estar aquí en esta audiencia de Diana Verónica y Tony. Para mí es un placer dar mi testimonio del acompañamiento que he tenido de Impulsa tu Empresa y de los grandes proyectos que hemos impulsado para nuestros clientes y dar un servicio digno, un servicio, un homenaje para nuestros seres queridos. Eso es importante, entrar en esa visión, o sea, como ustedes ven en el negocio. Impulsa tu empresa, Jimena de la Fuente. Es que le apellido a él antes. Ay, leí el nombre, ¿qué te pasa? Jimena de la Fuente. Se escribe con X, pero se pronuncia con J. Jimena. Siempre me preguntan. Bienvenida, Jimena. Gracias. Hola, Jimena, bienvenida. Un gusto estar aquí compartiendo con usted. A ver, ¿qué es Impulsa tu Empresa? O sea, ¿qué es TecnoServe para empezar? Bueno, TecnoServe, como ya lo han dicho en las entrevistas anteriores, no es de tecnología, ¿verdad? Es una ONG de Estados Unidos con más de 50 años de existir, ¿verdad? Y está en más de 30 países, es a nivel internacional, pero aquí en El Salvador tiene tres programas y esos tres programas son Impulsa tu Empresa, Crece tu Empresa y Moca. Entonces, hoy vamos a hablar de Impulsa tu Empresa, que es realmente un programa de aceleración empresarial y las personas dicen, ¿qué es aceleración empresarial? Y realmente es un acompañamiento para que el emprendedor, el empresario, el empresario crezca más rápido con el acompañamiento de expertos en temas que ya hemos identificado que ayudan a acelerar las ventas, que garantizan la estabilidad de la empresa en un futuro y que pueden apoyar a crear nuevas oportunidades de mercado, nuevas líneas de mercado, nuevos productos, etc. Entonces, realmente lo que hacemos es acompañar a las empresas, ¿verdad? Al final ellos son los expertos en su rubro, en su industria. Son los que conocen. Son los que conocen, pero quizás no son expertos en otras áreas que necesita la empresa consolidarse para poder crecer y aumentar sus ventas y llegar al punto de equilibrio que necesita. Vaya, no se vayan a perder esta entrevista porque yo realmente tengo un montón de preguntas sobre el rubro de las funerarias, porque pues sí, uno va a las velas, uno va al entierro, al sepelio, pero atrás hay un montón de cosas a las que le toca vivir a la familia. Y a la empresa que te da ese servicio. Es un momento de tribulación. Exacto. Y necesitas quien te apoye, quien te ayude y que las cosas salgan bien dentro de lo mal. Mira, lo que pasa es que es una situación que todos sabemos que un día nos va a pasar. Así es. Bien dicen, ¿verdad? En la vida lo único seguro es que un día te vas a morir. Pues sí, vivir mata. Ajá. Y entonces, cuando se dan este tipo de situaciones, lo mejor es estar, a ver, tener el acompañamiento necesario. Y quizás, Silvia, yo no lo quiero ver solamente desde el punto de vista material. En realidad, uno necesita de una funeraria un acompañamiento, en el sentido de decirle, a funerales el perdón, encárgate de todo eso. Porque yo estoy viviendo mi dolor. Pues sí, ¿cómo es la cosa, Silvia? Y como ustedes lo dicen, sí, necesita ese acompañamiento, esa experiencia. Y nosotros la tenemos, nosotros tenemos 19 años ya en el rubro. Por lo mismo, tenemos personal altamente capacitado. Y es lo que necesita en ese momento el cliente, vivir su duelo, poder encargarse, digamos, de recibir a sus acompañantes, a sus familiares, de dar ese homenaje que hubiese querido recibir la persona que en ese momento ha fallecido. Y nosotros nos dejan toda la parte de la logística. Y de eso nos encargamos de que el cliente esté en un ambiente muy cómodo, que tenga, nosotros tenemos esos dos pilares. Lo que es la atención al cliente, que es el personal con mucha empatía. Y también lo que es la limpieza. Por ejemplo, nuestras instalaciones tienen que ser algo acogedor. Si uno puede tener, digamos, una atención muy fin y todo, pero si está en un ambiente no tan bonito, tan así desordenado, entonces no. Entonces esos son nuestros pilares y la experiencia nosotros de tener esos 19 años que los clientes nos respaldan. ¿Y cómo empezó todo? O sea, ¿es una empresa familiar? ¿Usted es la segunda, tercera generación? ¿Cómo comenzó todo? Empezó con un sueño, un sueño que es del propietario, que en ese caso es mi papá, se llama Pastor Mendoza. Él empezó en el... No me está escuchando, Pastor, seguro, seguro. Así es, ahí está. Saludos, Pastor. Sí, en el 2002, él tuvo ese sueño de fundar esa empresa para dar ya a, digamos, en ese entonces no había tantas empresas que tuvieran como esa facilidad de, digamos, mostrar esos servicios completos y cómodos. Entonces, así empezó un sueño prácticamente de la nada. Él trabajaba, ¿él trabajaba de qué en aquel entonces? Anteriormente había tenido experiencia en venta del rubro funerario, una empresa prestigiosa del país. ¿Puede mencionar marcas? No hay problema. Anteriormente, él trabajó en las colinas, en las colinas también, en jardinas de recuerdo un tiempo. Entonces, él ya traía por lo menos esa experiencia y veía qué es lo que necesitaban los clientes. Entonces, él fundó esa empresa y a lo largo de los años se fueron sumando más personas. Actualmente tenemos alrededor de más de 40 compañeros, 40 empleados y que están en tiempo permanente. También tenemos, damos trabajo también a personal que está independiente o también que es así eventual. Entonces, pero sí, nosotros damos ese acompañamiento y que esa sustentabilidad y esa garantía de que al tomar un servicio nosotros vamos a cumplir al 100%. Y si en caso no podemos, digamos, cumplirle, podríamos X, la sala o todo, sea una mejor sala, un mejor ataúd, pero no es al revés de dar algo inferior, sino que al contrario, algo superior. Vaya, a ver, uno, existe este tema de que uno puede como empezar a pagar en... En cuotas. En cuotas. En cuotas. En cuotas, antes de morirse, ¿verdad? Sí. ¿Están esos planes? Así es. ¿Existe esa modalidad? En cuotas modalidad. Preventivos para pagarlos y lo bueno de nosotros que es cero intereses y con un plazo máximo de seis años. Entonces, en el cual el cliente todo lo va abonando a capital. Otra ventaja es que es un servicio abierto, es decirle que lo puede donar o ceder a quien desea, ya sea familiar, amigo, un vecino. Entonces, es por eso muy importante porque... Es que no dice, Silvia, perdón, uno dice, yo no le quiero dejar problemas a otros. Exacto. ¿Verdad? Ese es el concepto de comprar esos paquetes. Yo he oído historias de mamás, abuelitos, que dicen, vaya, yo ya cuando me muera ya todo está listo. Ya todo está pagado. Ya todo está pagado. Lo que pasa es que, pues sí... El hoyo, no hay qué, no hay cuánto. Depósito. O sea, a ver, velar y enterrar a alguien cuesta dinero, ¿verdad? Y hoy en día todo está subiendo de precio. Cuesta dinero. Entonces, cuando uno dice, yo ya compré mi plan es, ya te quité ese problema, ¿verdad? Porque ¿cuánto cuesta un servicio funerario, Silvia? O sea, ¿de cuánto estamos hablando? Nosotros tenemos servicios completos desde 900 dólares ya velando y en capilla y servicios a domicilio desde 700 dólares así preventivos. Entonces, si ya hay emergencia, que muchas veces, digamos, las personas no cuentan con ese dinero, tenemos desde 500 dólares. Entonces, ¿y servicios completos? Entonces, por eso decía, entonces, velar y enterrar a una persona cuesta dinero. ¿Servicio completo es...? Desde recoger a su ser querido, digamos, en el caso de que esté en hospital o en casa, hasta llevarlo ya al cementerio y dejarlo ya, o sea, ya listo para ser enterrado, o sea, ya lleva el transporte. También tenemos la ventaja de que si muere en casa nosotros tenemos médicos, tenemos una red de médicos que lleguen y nosotros, o sea, directamente llevamos al médico. Y se encargan de cancelar al médico. Para levantar el acta de defunción. Exacto. Sí, exacto. O sea, por lo mismo, por la especialización, sabemos de todos los cambios que... Sí, porque alguien tiene que... Dar fe. Dar fe y... Ajá. Así es. Ajá, y con esa... lo que pasa es que esa partida de defunción es la que tú presentas al cementerio para que te permitan enterrar a la persona. Hace siete años todavía lo hacía medicina legal, que cuando fallecía alguien en casa llamaban... tenía que llegar a alguien de medicina legal. Entonces, pero ya eso lo delegó a las unidades de salud y a los doctores médicos. Entonces, pero las unidades de salud no tienen... ni tienen personal casi para ir a una casa. Entonces, se tienen que esperar a qué... por un veces más de ocho horas. Entonces, por eso la persona opta. Nosotros, algo que se le paga al doctor, que lo más que 30 dólares. Entonces, no es como una consulta. Ajá, y entonces todo eso lo incluye en estos paquetes. Así es. Silvia. Sí. O sea, la experiencia de tu papá en el rubro ventas y en el rubro de funeraria, ¿verdad? O sea, propiamente dicho, o sea, de la logística de la funeraria, es lo que en contraste funerales el perdón. Y esto crece y va ahora gerenciándolo a ella. Así es. Jimena, con 19 años de experiencia, con la experiencia que ya tenía don Pastor, yo veo que lo tienen todo como controlado. O sea, ¿de qué otra forma ustedes han podido impulsar este negocio familiar? Sí, realmente, la verdad que las empresas familiares son bien complejas, ¿verdad? Tienen bastante complejidad porque estamos hablando de alguien que ya viene haciendo las cosas de una forma y ahora pues es una herencia para sus hijos, ¿verdad? Y tiene que además de enseñarle cómo es el rubro, cómo son los procesos, esta nueva persona va a querer también proponer nuevas ideas, proponer nuevos proyectos en la empresa y van a tener que trabajar como un equipo, ¿verdad? Y ahí donde hablábamos qué importante es tener a alguien externo que nos ayude a separar el trabajo de lo familiar, ¿verdad? Porque muchas veces las familias pues en el trabajo hablan cosas familiares, en la casa hablan cosas de trabajo, etcétera, ¿verdad? Entonces muchas veces encontramos empresas familiares en donde los hijos y el papá, ¿verdad? O la mamá que está dejando la empresa están teniendo problemas para poder llegar a acuerdos y estos acuerdos afectan al crecimiento de la empresa. Atrasan el crecimiento. Atrasan el crecimiento, ¿verdad? Porque están tratando de tomar decisiones estratégicas, pero como no se ponen de acuerdo o no saben cuál es el camino correcto, tal vez el papá o la mamá dicen, no, yo quizás creo que ese no es el camino correcto. Y el hijo o la hija dicen, no, sí, realmente yo creo que ese puede ser el camino. Entonces ahí ayudamos en poder separar lo familiar del trabajo y poder darles una orientación con una visión externa con nuestros expertos. Y en este caso de Funerales del Perdón ayudamos en el área financiera, ¿verdad? Tuvimos a Danilo Martínez que fue el asesor de Funerales del Perdón y él les ayudó a organizar sus finanzas, a dejar registros, a poner más en orden la empresa para que cuando Silvia ya esté tomando ahorita el rol más de líder en la empresa pueda tener ya más establecido y quizás enfocarse más en proyectos estratégicos a futuro innovadores, ¿verdad? Yo he escuchado de Funerales del Perdón que tiene proyectos a futuro ahorita que están bastante interesantes, que vienen también del liderazgo de Silvia. Estoy viendo aquí su sitio web bien, bien, o sea, bien bonito con toda la información. Funerales del Perdón.com te explica, te da a conocer cuáles son los servicios, cómo hacerlo, testimonios, repatriación hacia El Salvador. ¿Y eso va a ser complicado usted? Sí, la parte migratoria, el oxiso. Hoy en la pandemia pusieron más restricciones porque se piden ya permisos al Ministerio de Salud, pero todo eso nosotros les damos el acompañamiento de qué es lo que se tiene que hacer, pero sí nosotros tenemos también ese servicio. ayudamos también para, en el caso de las personas que no tienen alguna funeraria, porque tiene que ser de Estados Unidos, y ya la funeraria de Estados Unidos ya nos da ya el papeleo y todo a nosotros que estamos aquí en El Salvador. Pero sí, yo quiero recalcar lo que dice Jimena, de que sí, nosotros conocíamos, como dicen, el know-how, lo que, cómo operar una funeraria, todo lo que es ya la cuestión de prestar el servicio, pero en la parte de finanzas estábamos bastante mal, y porque no había ese como ordenamiento, y quizás por lo mismo de que no había un experto que a lo mejor nos diera ese punto de vista, nosotros pensábamos que estábamos bien, y ese es el peor error, de que uno piensa que las cosas marchan bien, y no. Entonces, a nosotros nos ayudó, y tuvimos una serie de cambios internos, pero lo que viene siendo esos cambios internos que nos están consolidando, nos están fortaleciendo para nosotros impulsar proyectos más grandes, y siempre para dar mejores beneficios a nuestros clientes, y respaldar ese sostenimiento de la funeraria. Entonces, nosotros ya a partir de, si no es a finales de este año, sería el siguiente año, por lo mismo los permisos siempre de las instituciones, pero vamos a nosotros inaugurar unas nuevas capillas, y ya que el laboratorio lo tenemos ya cerquita, porque antes lo teníamos un poco retirado. ¿Laboratorio? De tanatopraxia, de preparación. Ajá, de preparación. De preparación del cuerpo. Pues sí, porque me imagino hay diversidad de casos, desde la gente que se muere, que se va a dormir y se murió, que, ¿verdad? Hasta un accidente trágico, o un asesinato, qué sé yo, o sea, hay diversidad, ahogado. Sí, hay restauraciones, también lo que llaman cosméticas, así para, y sí, hay una serie de casos, pero nosotros sí tenemos ese personal especializado. ¿Se llama laboratorio? De tanatopraxia, es como el nombre... Tanatopraxia. Es como el nombre así... ¿Científico? Científico, digamos así, pero no conocemos así como embalsamiento, ya, un poco más... ¿Digerible? Digerible, exacto. Tú has dicho algo bien importante, Silvia. A ver, ustedes tenían la empresa y estaban ganando dinero, ¿verdad, don Pastor? Don Pastor. Ajá, ¿verdad? Estaba ganando dinero. Entonces, uno muchas veces dice, ¿para qué vamos a cambiar lo que está funcionando? Sí, yo estoy ganando dinero. Cuando se unen con Tecnocerv, descubren que, a ver, tenían que hacer las cosas de una forma diferente, profesional, para ganar más dinero y para lograr hacer crecer la empresa. Estás hablando ya de sucursales. Ya estamos hablando de otro nivel. Así es, y no solo eso. Tal vez momentáneamente se veía que había flujo de ingresos, pero de ir así la empresa, digamos, según guiamos una proyección, en vez de mantenerse, sino que eso iba para abajo en determinado momento. Quizás Dios no lo hubiese permitido, pero hubiese habido quizás pérdida. Y ahí algo, bueno, a mí eso implica pérdida de empleos, o sea, muchas veces pérdida de calidad de los servicios, por temas de ahorro de costos, que es lo peor que puede uno hacer una empresa. Sí, si tú te diases que recomendarle a alguien, ¿verdad?, en este momento, bueno, qué es lo que no, lo que estábamos haciendo mal y lo que se cambió, y en realidad nos ha dado resultado, ¿qué dirías? Bueno, para mí lo primero es dejar sellar por un experto, dejar sellar y... Y ese es el caso de Tecnocerva. Y esa es una inversión, una inversión que uno hace y es la mejor que puede ser. Y en el caso de Impulsa tu Empresa en el programa, lo bueno es que es algo accesible, no es algo que uno dice miles de dólares, como normalmente un consultor con experiencia que ellos tienen estaría cobrando, digamos, en precio de mercado. Y es algo muy bonito porque como es una ONG, viene respaldada por ya esos fondos que muchas personas lo dan a bien para que eso impulse, digamos, una sociedad. Porque si una empresa, o sea, tiene más proyectos, hay más fuentes de ingresos, y al final todos nos vemos beneficiados. Y ahí es donde entra Jimena. Jimena, entonces, ¿cómo se financia Tecnocerva para que los, a ver, el costo de estos acompañamientos sean accesibles a empresas como Funerales? Tecnocerva, como es una ONG internacional, pues tiene donantes internacionales. El donante de Impulsa tu Empresa se llama Argidius Foundation, que es una organización de Suecia, ¿verdad? Ellos donan fondos para este programa, el cual llega hasta una beca del 95%. Es decir, que el empresario solo paga o copaga, ¿verdad? El restante del 5%, que puede llegar desde 250 hasta 550, dependiendo de los meses de intervención, ¿verdad? El tiempo que quiera ser intervenido por el equipo de expertos. Pero esto, como dice Silvia, ¿verdad? Si ustedes se van, si hacemos el cálculo de las horas que nosotros le invertimos a cada empresa, si usted se va al mercado externo y pregunta cuánto cuesta la hora de un consultor, quizás de una sola área, ¿verdad? Solo en un consultor de finanzas, ¿cuánto le costaría tener ese apoyo? Y en cambio, Impulsa tu Empresa, además de que los impulsamos en diferentes temas, ¿verdad? Estamos hablando de finanzas, marketing, ventas, propuesta de valor, modelo de negocios, innovación. Y como bien decía también Silvia, les ayudamos a hacer un plan de crecimiento para que identifiquen, por ejemplo, inversiones que pueden hacer. Quizás tienen ahí el dinero sentado en la empresa y no está generando nada. Entonces, podemos generar, podemos hacer inversiones, podemos tener también ahorro para esos momentos de emergencia, ese momento en el que necesitemos... Inyección de capital, ¿verdad? Sí, y además, como decía, para que en algún caso no tengamos que despedir a los colaboradores, ¿verdad? Sino que tengamos ese capital de emergencia, de ahorro, o para generar más sucursales, etcétera, franquicias. Entonces, ese apoyo se les da a las empresas por un costo de 250 hasta 550, ¿verdad? En este caso, ya lo dijo Silvia, donde les apretaba el zapato era en la parte financiera. Me imagino, el experto de impulsa a tu empresa tuvo que meterse de lleno... Sí, a ver las finanzas. A ver las finanzas y ustedes abrirse con confianza a esta asesoría, porque no cualquiera se abre, pues. Sí, ahí quizás es importante, ¿verdad?, que impulsa a tu empresa no da solo capacitaciones, ¿verdad? Hay talleres grupales donde se comparten temas, herramientas generales, ¿verdad?, para que los empresarios puedan conocerlas, para que puedan conocer la teoría, pero también se hacen visitas a las empresas. Se visita cada 15 días a las empresas para que puedan conocer de lleno, ¿verdad?, el día a día, para que puedan conocer los registros, los libros contables, se sientan con el contador a poder evaluar cuál es la situación de la empresa. Entonces, no es solo un apoyo externo de pincelazo, ¿verdad?, de que vamos a tocar estos temas de forma amplia, sino que nos metemos en el detalle de cada negocio y entendemos el rubro en el que está funcionando y cómo podemos generar oportunidades de crecimiento. Mira, es que ha de ser difícil, ¿verdad? De repente, Silvia, se manejan de una manera rudimentaria, tal vez para que entendamos el término, la finanza, ¿verdad?, y ya cuando sabemos que hay herramientas tecnológicas, otra forma de hacer las cosas, que tenemos que cumplir con ciertos requisitos también con las instituciones del Estado, ¿verdad?, para que esto nos abra las puertas para otras situaciones, para otras cosas. Entonces, ahí como que se va abriendo, ¿verdad?, la visión. Y de don Pastora a doña Silvia Hija, pues ya hay un, ¿verdad?, hay una gran diferencia en la gerencia de la empresa, me refiero. Así es, yo solo quería comentar algunos de los series como de los proyectos o de los principales resultados que tuvimos de esa asesoría ya en el área de finanzas, porque estuve en un programa general, como decía, donde era, vi varias áreas, pero de allí, viendo esas áreas, vi esta área de finanzas, aquí tenemos la mayor debilidad. Entonces, hay un programa que lo tiene Impulsa tu empresa que se llama Active Care, que ya es algo personalizado para la empresa. Entonces, allí, por ejemplo, de allí salió el proyecto de, nosotros tenemos un sistema contable y un CRM de los clientes. Entonces, pero hoy lo que ya tenemos, ya migramos, es uno solo, o sea, toda la información de los clientes y todo eso va directamente ya al área contable, eso ya automático, la facturación también, es algo que no lo teníamos, no teníamos manual. Entonces, de ahí salió el proyecto, ya la tenemos ya, la facturación sistematizada. Entonces, que sí, es un proceso que va un poco gradual, porque hasta ya este tiempo, estos meses se ha dado, pero de allí nació el proyecto también, en cuanto a mejores prestaciones, digamos, para los vendedores, vimos las comisiones, todo eso, vimos como el mercado, y algo que mencionaba Jimena, que nos sirvió bastante, ver ese capital que nosotros tenemos que tener para respaldo de nuestros clientes, por lo mismo, nosotros somos empresas muy responsables de nuestros clientes, teníamos un respaldo, pero ese respaldo era hasta muy alto, entonces, y era como dinero ocioso, pero ya calculando, ya exactamente con datos reales, dijimos, no, tiene que ser, siempre ese respaldo, pero menor, y eso ya lo podíamos nosotros ya invertir. Ya les quedó liquidez para invertir, ¿verdad? Exactamente, porque ese dinero no, viene algo, nadie se esperaba que iba a venir una pandemia, entonces nosotros ya teníamos, ya más de casi 2.000 clientes cancelados, entonces uno sabía que tenía esos compromisos ante los clientes, entonces nosotros vimos todo eso, y nosotros esperamos que de aquí en unos 100 años no vuelva a suceder algo parecido, pero ya pasamos esa prueba, entonces vimos que salimos adelante, entonces ya tenemos nosotros ya ese monto, ya lo demás nosotros lo tenemos ya invertido en otras áreas, siempre de la empresa, y también fuera del rubro de la empresa, también lo de las redes sociales, lo del sitio web, salió de allí, hay también varias innovaciones que se hicieron en cuanto a la prestación de servicios ya en Capilla, que los obituarios, se acomodó la salida de evaluación, el equipamiento, para que fueran un poco más acogedoras, entonces se hizo una serie de inversión, que hoy estamos viendo los resultados. Uno podría pensar que en tiempos adversos, como el que acabamos de vivir, una pandemia, pues sí, hay más gente que se muere, ¿verdad? Y uno, pues sí, veía, yo pasaba por el hospital de El Salvador y veía la fila de ambulancias, y yo decía, pues chica, pues sí, habrán negocios en los que en tiempos, en los que son difíciles, son, voy a decirlo, no me lo tomen a mal, temporada alta vaya para... ¿Habrá que buscarlos? Pues sí. ¿Como la funeraria? Es un servicio que es demandado... ¿En momentos de pandemia? En momentos de pandemia. Y entonces me imagino, incrementó el trabajo, o entre comillas los clientes, pues. Sí, nosotros en ese momento, o sea, sí, créanme que sí incrementó, pero también, o sea, es un servicio que se da, o sea, con personal humano, y dar ese acompañamiento, el personal muchas veces tenía ese miedo, ese temor, entonces, sí, estar ahí, pero nosotros como igual somos una empresa muy responsable, ahí estábamos, me acuerdo, solo en el tiempo de que no había, o sea, estaba todo cerrado, nosotros íbamos a dejar, a creer y a dejar a los colaboradores, entonces, sí, nosotros ahí, la verdad es que se hicieron varios también sacrificios, porque sí, fue bastante demandante, porque nosotros, ¿cómo empezamos? Dando el servicio cancelado, porque al principio nos cotizaban, y por el mismo temor decíamos que no, pero cuando ya hubo una persona, que tenía un cliente, que tenía su servicio cancelado, bueno, ni modo. Le tiene que cumplir. Entonces, ahí, ahí está, y ahí nosotros empezamos, y es parte, o sea. Se tuvieron que adaptar. Y ahí después viene, porque eso es como para romper esquemas, entonces, sí, y nosotros, la verdad es que de eso, de las circunstancias negativas, siempre puede salir algo muy positivo, y nosotros fortalecimos también lo que es, nosotros como compañeros, nosotros siempre orábamos, siempre veíamos el Salmo 91, entonces, y para la gloria de Dios, y nosotros sí tuvimos personales que se enfermaron, pero ninguno fue de gravedad, ninguno fue de gravedad. Sí, hubo contagios al final, como todo, ¿verdad? Como en todos los lugares, hubo contagios. Sí, pero, pero sí, y eso está de que, que todo por los clientes, por los mismos clientes, el de que nos hacían, de que nosotros, estuviéramos ahí, siempre disponibles. Funciona un poco, o sea, es decir, la gente les da dinero por adelantado, ¿verdad? Y ustedes tienen que tener eso, guardadito, guardado en, en caso de la necesidad, funciona un poco como, es un prepago, es un prepago, exacto, o sea, lo que pasa es que uno dice, vea, yo no quiero dejar problemas, porque ya lo mencionaba Silvia, y es de todos conocidos, pues si cuando uno muere, hay que hacer gastos, ¿verdad? Funerales, y entierro, entonces, hoy, hoy existe esa posibilidad, de que uno compre estos servicios, por adelantado, para que el momento que uno fallezca, pues eso ya esté cubierto, y ya entra la logística, Silvia, ¿verdad? Pero ya lo económico, ya, ya se, ya se hizo anteriormente, pues. Así es, si nuestros padres, ese, si un, compra un servicio, poner algo preventivo, queda allí congelado el precio, los clientes que nos compraron, que cuando nació la empresa, que hace 15 años, 14 años, ahí están sus servicios, y ellos, llevan ya su cancelación, y, o su duro, y no pagan absolutamente nada, sino que al contrario, nosotros estamos muy agradecidos, porque esas personas creyeron en nosotros, entonces, cuando en el negocio, quizás, los clientes lo veían como, ah, no, no va a funcionar, o sea, pero ellos tuvieron esa fe, entonces, ¿cómo nosotros vamos a incrementar, nosotros, el precio, si el precio, si nosotros, ellos fueron los que, nos ayudaron, a, a mantenernos, entonces, es parte de la filosofía, de la empresa, entonces, nosotros no, incrementamos, no, no pedimos un adicional, a menos de que el cliente, quisiera, digamos, un servicio ya extra, una adicional. Que no estaba contemplado, ¿verdad? Exacto, pero nuestros servicios van completos, desde, recogerlo, el traslado, perdón, del hospital, hacia el cementerio, va la preparación, el ataúd, el servicio de cafetería, es ilimitado. Y puede llevar mariachas. Sí, y lo podemos, nosotros tenemos, también, también, por ejemplo, para servicios religiosos, también, nosotros, tenemos una serie de, de, de sacerdotes, también, pastores que pueden llegar a dar un, un, una despedida, o en este caso, una misa de cuerpo presente, sí, tenemos todo ese tipo de. Sí, porque hoy hay, hoy hay, a ver, ya no necesariamente tienes que ir a una iglesia, ¿verdad? La misa de cuerpo presente, también hay padres o pastores que llegan, en el mismo lugar de velación, a dar el, el responso. No es nadie que se vistió de repente, dice usted. Exactamente, son, 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 párrocos que están en. Consiguiste uno que tenga cara de cura. Ajá, y ponga molesto. Exacto. Y agarrar la Biblia, y que salmo es, tal, tal. Si no, hay esa, esa garantía, nosotros tenemos esa responsabilidad. Es que es lo más raro que han pedido, o sea, porque María Chispa, eso. Es bien común. No sé, Bueno, nosotros como hemos tenido una serie de diversidad de clientes, pero los que son, por ejemplo, digamos, aficionados a X, equipo deportivo, por ejemplo, entonces, ahí. De la alianza. Velorio temático. Y entonces, ¿qué onda? Velorio temático del Real Madrid. Y entonces, ¿qué onda con la alianza? A ver, cuéntenos, ¿qué ha pasado? Cuando, cuando ha sido, porque hemos tenido varios de, de la alianza, entonces, ahí prácticamente, ellos casi que, concretan prácticamente, no sé, la funeraria tiene un espacio muy, muy grande. No te voy a querer. Ahí llevan, incluso en el área, como no caben, porque son buses que llegan. Ajá, ajá. Entonces, incluso hoy, hace poco, sacaron un video, donde, y si llevaban todo lo que ocupan, con la, porque, la barra, la barra, la barra de la alianza. ¿Cómo es que se llama la barra de la alianza, Emerson? La ultra blanca. La ultra blanca, llega. Sí, entonces, y ya, ese homenaje. Dios guarde, ajá, y la policía llega también. Nosotros nos pedimos que lo hagan. Tenga su mochila con piedra, su mochila con piedra. Lo hacen eso, sí, lo hacen algo luego, por ejemplo, tipo siete de la noche, o sea, no, no, tampoco dura tanto tiempo, lo más, lo más una hora, pero sí dan ese, ese homenaje, la tabú va totalmente, así, tapezado, con lo que son las banderas, de la alianza, y todo, y la verdad de que es muy bonito uno, tener esa, esa, digamos, empatía, hacia los, los gustos y preferencias. Pues sí, cabal, es el gusto del, de la hora difunto, ¿verdad? Sí, ajá, entonces, igual a la hora del maquillaje, de cómo va vestido, todo eso, sí. Mira, Silvia, y anda, yo ya he ido a velorios, normalmente el, el fallecido, la fallecida está en el ataúd. El oxiso. Con el ataúd cerrado, pero tiene la parte de arriba que se le levanta y está con vidrio, pero he visto otros que están así como medio sentados. Ah, sí, pero ya eso es como si, ya, si lo pidiera el cliente. Ajá, si ya lo pidiera el cliente. No ha ido a velorios, en donde la parte de arriba está abierta, y el, y el oxiso está así, o sea, está como echándose, como en 30 grados. Echándose el rollo. No, como a 30 grados, lo cual a mí me pareció raro. Sí, es que hay unos tipos de ataúd, que son como americanos, que no tienen, en nuestro caso, tienen el vidrio, pero hay algunos ataúd que no llevan, sino que ahí uno puede tocar. Ajá. Eso se da más que todo, quizás, digamos, en Estados Unidos, que casi solo sí son los ataúd, pero acá es poco, pero sí he escuchado, ya he escuchado, y ya es como respetar, o sea, ya la creencia, digamos, de los familiares, y un caso, si el difunto lo pidió, pues hay que cumplirle. Hay que cumplirle al difunto, ¿verdad? Sí. Aquí pregunta, el número 3992. Buenos días, la asesoría que da Tecnocerv, y a través de Impulse a tu empresa, ¿es solo para empresas establecidas, o ayudan desde cero para crear una empresa? Buena pregunta. No ayudamos en el punto de crear la idea de la empresa, ¿verdad? Pero sí estamos enfocados en pequeña y mediana empresa, no tiene que estar establecida, pero sí es importante, hay unos requisitos. Tiene que tener de dos o más colaboradores, y la empresa tiene que tener un año de existencia, como mínimo. Ahí es donde decimos, no ayudamos ideas o crear empresas, pero sí ayudamos a una empresa que tiene un año de haber nacido, ¿verdad? Entonces nosotros les apoyamos a crecer, o ayudamos a empresas que tienen 19 años de existencia, ¿verdad? Entonces, ese es como parte de los requisitos, y el otro requisito son las ventas. Tienen que tener, por lo menos, un promedio anual de ventas de 20 mil dólares. ¿Un promedio anual? Anual. Anual, o sea, debe ser una empresa que esté funcionando. Que esté funcionando, y que tenga ventas todos los meses, ¿verdad? Eso es importante, y atendemos todos los sectores, excepto ganadería y agricultura primaria, porque ese programa, ahí tenemos un programa especializado para ese tipo de empresas, que atienden agricultura y ganadería, que es el programa MOCA, que nos enfocamos en caficultura, pero en Impulso de Empresa atendemos todos los rubros, como rubro de funeraria, tienda, bucería, tienda de ropa, centro comercial, hasta hemos atendido laboratorios, o sea, realmente es bien abierto, todo tipo de rubro. Todo tipo de empresa. Jimena, y tiene que ser una empresa legalmente establecida. No tiene que estar legalmente establecida. O sea, uno de los pasos será entonces que ustedes le den acompañamiento. Le damos el acompañamiento, porque es importante, al final, quizás al principio no lo hizo, pero ya con la asesoría de Impulso de Empresa, va a entender cómo arreglar sus finanzas, cómo ordenar sus procesos y todo, y quizás en el plan de crecimiento le vamos a ayudar a poder formalizar su empresa, porque si quiere hacer otras sucursales, si quiere franquiciar, si quiere exportar, etcétera, va a necesitar ese proceso legal al final, y nosotros les apoyamos y orientamos en ese proceso. Sí, tiene ventaja. Tiene ventaja. Tiene más ventajas que desventajas. Así es. Y ahí quizás es importante recalcar que si es una empresa que va iniciando, también tenemos el programa Crece Tu Empresa, que eso es dirigido de jóvenes de 18 a 35 años, ¿verdad? Y quizás no tan jóvenes, ya los de 30 a 35, pero... Gracias. Se abre ahí el espacio. Y para mayores de 50, ¿qué onda? Estamos más cerca de requerir los servicios de Silvia. Aquí está Silvia, que le puede dar información. Si quiere, le voy a la primera cuota. Imagínate 35, no tan... No tan jóvenes. Y después de los 50, eso ya es... Aquí lo pongo en contacto con Silvia. Pero sí, en Impulso de Tu Empresa, sí tenemos desde jóvenes hasta, ya no tan jóvenes, ¿verdad? Y entonces, empresas familiares, son empresas que acaban de nacer. Pero si no, tendemos ideas iniciales de negocio. Sí, ya tienen que estar encaminados. Encaminados. Silvia, y dan buen café y buen pan dulce. Así es. Eso importa, tamales. Es que eso es, digamos, un distintivo de una funería, es todo lo que es en cuanto a café, por ahí se conoce. Maipes. Tamales, nosotros tenemos proveedores, sí, ya no es parte, pero nosotros tenemos ahí una red de proveedores, entonces... Porque eso, la gente, no sé, ahí es parte de las costumbres, ¿verdad? Lo que pasa es que dice Tony, hay gente que vaya café y pan dulce, ¿verdad? Comediante, cuenta chistes. pero hay otros que pedirán tamales, entretenimiento. Los pueblos juegan, naipes ahí. El puro. Ajá, no sé. Sí, y todo eso que se hacen, como le digo, en la funería hay bastante espacio, ahí hacen sus ruedas, hacen sus ruedas, entonces allí llevan, yo creo que ya eso, ya más que todo ya lo llevan, quien le apasiona ya lo lleva, entonces, y ya está esa, es parte de que se sienten bastante, como con un ambiente tranquilo, y que sí, se hace. Es para diluir las presiones de una situación así, ¿verdad? Sí, sí, como muchas veces lo que uno necesita es esa fortaleza, pero también en cierta medida como desviado por un momento, aunque sea ese momento. Sí, porque hay gente, depende de la familia, depende de las circunstancias, pues sí, pero hay gente que dice en vida, dice, no, yo cuando yo me muera quiero que estén contentos, que estén alegres de mi paso al otro mundo, ¿verdad? Que no vayan a estar ahí. Hay gente que dice, yo no quiero que nadie llegue de negro, que lleguen de colores, porque yo, a mí, yo soy, yo he sido alegre en vida, y quiero que así me recuerden, o sea, y otra pregunta, y, y, hay velorios que hoy ponen fecha, hora, hora, hasta las 10 de la mañana, 10 de la noche, perdón, y el día siguiente a partir de las 8 de la mañana. Bueno, en nuestro caso, siempre, bueno, en la pandemia sí hubo restricción, pero por parte del gobierno, pero nosotros tuvimos esa flexibilidad, por ejemplo, la familia, y pasaba, acompañarnos, si ellos querían, ya si ellos ya se retiraban, ya era cuestión de ellos, pero nosotros no tenemos, restricción de horario, restricción de horario, no, entonces, y ahí es gusto de la familia. Exactamente, si ellos dicen también, a partir de tal hora, sí vamos a respetar, y todo eso, pero, por nuestra parte, nosotros no tenemos restricción de horas, entonces, no, sí tenemos todo el protocolo, de bioseguridad, así y todo, pero no hay restricción ahorita. Ok, ¿cómo los encontramos? Estamos por finalizar la entrevista. Yo tengo un montón de preguntas. ¿Pero qué la puede hacer fuera del aire? Perfecto. ¿A dónde firmo? Así dígale usted, aquí le traigo ya su solicitud. Ajá. Me imagino que a algún difunto se le juntan ahí las, las familias. Ya han tenido casos de eso, ¿verdad? Ya han tenido casos. Sí, ahí en la funeraria pasa de todo, y las familias son, hay algunas familias bien especiales, ahí en las velas se ponen a hablar temas bien, ya, ya incluso herencias, cosas así. Así es que no se, no lo han terminado de meter al hoyo cuando ya andan. Ya están repartiendo. Sí, ya están un poco acostumbrados ya. Bueno. Pero, pero a ver, me ha llamado, me ha llamado mucho la atención que usted ha dicho, es un trato digno, y es un homenaje. Así es. Y esa es parte de la visión de la funeraria. Y ustedes han sentido el apoyo de Impulsa tu empresa, y es un testimonio de que dice, sí, estábamos haciendo las cosas mal, nos ayudaron a encontrar cuál era el problema que teníamos, y nos, y han mejorado, han salido adelante. Y el acompañamiento no solo es mi encratura del programa, porque yo lo empecé en febrero del dos mil veintiuno, hasta el momento todavía sigo teniendo parte de ese acompañamiento, por ejemplo, Impulsa tu empresa hace, hace ferias, de negocios, eventos, donde nosotros somos invitados, entonces, el, al final el acompañamiento es permanente. Se crea una red de proveedores entre ellos, ¿verdad? Sí, una comunidad de empresarios que participaron en el programa, y además los vinculamos con los demás países, Guatemala y Colombia, ¿verdad? Para que puedan hacer alianzas, y que también ellos puedan compartir aprendizajes entre empresarios. Y lo bueno es que tu rubro es proveedor, es proveedor de todo, ¿verdad? O sea, ella, ella es proveedor de todos los demás emprendedores. Tus coordenadas, Funerales el Perdón. Bueno, nosotros estamos ubicados en Calle el Volcán, en lo que es el área ahí de la Sacamil, ahí 50 metros al oriente de la gasolinera 1, Sacamil. Nos pueden encontrar en las redes sociales, en Facebook como Funerales el Perdón, en Instagram como Funerales el Perdón, y nuestra página web Funerales el Perdón punto com. Súper bonita la página. Ajá, el WhatsApp es el 7884 0616, y nuestros servicios son 24 horas, los 7 días de la semana, 365 días del año, y eso es garantizado. Muy bien. Sí. ¿Y cómo acceder entonces a estas capacitaciones y acompañamiento de TecnoServe, y su programa? ¿Verdad? Sí. El programa Impulsa tu Empresa. Sí, si les llamó la atención este programa, yo los invito a que nos visiten en Impulsa tu Empresa punto ONG, donde está ahí el formulario de aplicación, ¿verdad? Hay un proceso, ustedes llenan el formulario, nosotros nos contactamos con usted, le hacemos una pequeña entrevista, y ahí seleccionamos si obtienen la beca que ya les comenté, que es del 95%. Súper bien. El programa está valorado en 4,500, y usted solo coinvierte de 250 a 550. Súper bien. Súper bien. Y sí, también en nuestras redes sociales. No es un gasto, es una inversión. Es una inversión, es una inversión que al final, ese retorno es bastante inmediato, si lo quiere ver así, en tres meses del programa usted va a ver ese retorno de inversión, y en nuestras redes sociales estamos como Impulsa tu Empresa Latinoamérica en Facebook, e Impulsa tu Empresa guión bajo en Instagram, donde tenemos también las invitaciones a estos eventos, como comentaba Silvia, a veces los abrimos al público, damos webinars, también compartimos ese aprendizaje de nuestros asesores, de nuestro equipo de expertos, con el resto de empresas, por ejemplo, si todavía no tiene la idea, todavía está pensando, si la pongo o no, puede ingresar a uno de estos eventos que nosotros hacemos, para empezar ya a obtener tips y consejos de cualquier tema empresarial. Es que esta comunidad, me imagino, Tony, que es así como cuando te reunís con los amigos, ¿verdad? Y mira que yo estoy haciendo tal cosa, mira, ¿y cómo hiciste eso? Así, ah, y contactame, ¿verdad? Y ahí va. Dafe, Dafe Silvia. Ahí va, ahí va. Así es. Jimena, muchas gracias, saludos a Jasmine, que no sé si nos está escuchando. Hoy no vino, pero saludos. Y Silvia, saludos a don Pastor. Sí, muchas gracias por tu visita. Felicidades a usted y a toda su familia. Muy agradecida de haberme invitado. Dale, voy a hacer otras preguntas. Y, y, bueno, si quiere volver a escuchar esto, ponga atención. Si quieres volver a escuchar esta entrevista, ingresa a 360podcast.es, el primer hub de podcasteros salvadoreños. Siga a Diana, Verónica y Tony la entrevista en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music o TuneIn.